Hola que tal Mi nombre es Fran Agarbeis Zanabria Continuando con este capítulo número 18 del curso de Linesurby veremos la modificación de plantillas o templates para nuestras encuestas vamos a ver algo muy sencillo para que tengan una noción de como modificar sus plantillas o templates vamos a ingresar al editor de plantillas vamos a tomar como base esta vamos a darle copiar y le vamos a cambiar el nombre por una giga dark vamos a aceptar después de que creamos nuestra plantilla llamada dark la cual vemos acá tenemos diferentes opciones crear una plantilla importar desde otra Linesurby externo exportar, copiar o renombrar y las diferentes pantallas que tenemos a nuestra disposición vamos a editar vamos a editar en este momento la página de listado de encuesta cuando seleccionamos la plantilla dark vemos que acá en la izquierda tenemos los archivos que se manejan el editor HTML y otros archivos podemos subir los logos o lo que nosotros deseamos en esta parte de acá vamos a buscar principalmente esta es la pantalla de la plantilla dark que vamos a utilizar miramos la start page y vamos a quitar el logo vemos que ya el logo no está a continuación vamos a cambiar este color por un color más oscuro recordemos que la plantilla se llama dark vamos a inspeccionar el elemento debe de tener nociones básicas en HTML buscamos este color la vamos a emplazar le vamos a cambiar por 30 30 30 30 y lo reemplazamos todo completamente guardamos cambios y vemos que nuestra plantilla ha cambiado el color si deseamos cambiar textos formas como se evidencian al colocar un over en la parte superior podemos realizar el cambio si nos interesa vamos a cambiar el fondo por un color un poco más claro un poco más oscuro vamos a ver cómo se vería con gris demasiado oscuro en realidad démoslo así mejor ahora que ya hemos modificado nuestra plantilla vamos a modificar la configuración global definimos la plantilla por defecto va a ser dark ahora solamente ingresamos a la encuesta configuramos la plantilla que va a utilizar y previsualizamos vemos que los colores han cambiado podemos ir configurando poco a poco nuestras necesidades en la insurbi vamos a acceder directamente al index para ver cómo se ve la pantalla y bienvenida vemos cómo se ve la pantalla y bienvenida sin el logo de la insurbi aunque no lo recomiendo por ética y moral este fue un video de cómo manejaríamos nosotros las plantillas de nuestras encuestas cualquier pregunta duda o inquietud correspondiente a este video pueden realizarla en los comentarios que con mucho gusto les responderemos recuerden además que la manera que nos ayudan nos apoyan a seguir realizando esos videos es compartiendo los videos dándole me gusta y siguiéndonos en nuestras redes sociales no es más me despido nos vemos en una próxima ocasión hasta pronto gracias